Bueno, de regreso tiene el análisis Gabriel Silva, candidato a diputado por el 8-7 y Raúl Fernández por el 8-8. Ambos van por la vía de la libre postulación. La pregunta era, ¿qué los ha llevado usted? ¿Qué los ha motivado? La pregunta era, ¿qué tan efectivo puede ser un diputado independiente? Sí, sí, pero vamos por parte. Entonces, esa es una partida. Segunda, ¿cómo puede usted funcionar en un grupo donde se manejan como manadas? Algunos, ¿no? O sea, van en bloque. ¿Cómo haría un independiente de la perspectiva de usted para lograr objetivos precisos en cuanto a leyes, etcétera? Primero, quisiera hablar sobre, en mi posición como Raúl Fernández, como abogado de formación, sabemos que los partidos políticos son la base de la democracia. Un país sin diversidad de partidos políticos puede perder la brújula sobre la democracia, que es lo que todos queremos. Pero los partidos políticos, esa brújula en sus ideologías la han perdido. Y por esa razón decidí iniciar el proceso hacia la asamblea desde el camino independiente, porque no hay un partido político que llame la atención con ideologías claras, con ideologías de una sola línea, con líderes absolutos que nos digan, ven a este partido político e inicia una carrera política. Adicional a eso, los partidos políticos tienen un mal, y es un mal que estoy seguro que es hasta constitucional, que se llama la revocatoria de mandato. La curul, según nuestra constitución, le pertenece al partido político, mas no le pertenece a la persona que caminó, habló con la gente y dio la mano prometiendo que iba a ser esta u otra ley. Y se limpian diciendo, en un futuro, es que yo no me puedo ir en contra de los lineamientos del partido. Cuando eliminemos eso en los partidos políticos, cuando eliminemos este tipo de leyes, entonces vamos a ser independientes. Ser independiente no significa no estar inscrito en un partido político. Ser independiente significa que nos van a juzgar por nuestros pensamientos, por nuestros criterios, y que nadie, y que no tenemos ninguna excusa de que alguien interferió en ellos para tomar una u otra decisión. Por eso es importante llegar de manera independiente. No es solo qué bancada vamos a apoyar o qué alianzas vamos a hacer para pasar leyes. Es que vamos a tener voz propia en decir, esa ley no va, ese presupuesto no se aprueba de esta manera, la ratificación de tal funcionario no es posible porque no tiene los méritos necesarios, y que nadie nos pueda decir, cambia tu opinión, hazlo bien, da un voto a favor, porque si no, te quitamos la curul. Pero entonces, si el problema es, como mencionó más temprano, el tema de la falta de diversidad en los partidos, ¿por qué no entre toda esta gente con grandes ideas, por qué no hacer un partido? Pero quizás es una siguiente fase, ¿no? Pienso que es una siguiente fase. Cuando camino, llevo alrededor de cuatro meses caminando, el circuito 88, 13 mil personas han firmado mi libro, lo que te indica que la gente quiere al independiente, la gente quiere la estructura independiente en toma de decisiones de alto nivel, sin duda alguna. Hay un desencanto popular, o sea, hay una frustración, ¿no? Gabriel, no, 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 Raúl, perdón. Raúl, ¿por qué aparece el candidato primero que el discurso? No ha habido el discurso de los independientes. No hace falta un líder. Bueno, pero lo que me llama la atención, y yo soy un PRD y no me he cambiado de partido, pero yo soy un crítico de mi partido porque creo que ha perdido la brújula. Y todos los partidos. Aquí hay partidos que hicieron muchas cosas por el país, Anul Fuarias hizo cosas a favor del país, no lo dejaron hacer, lo tumbaron tres veces, el PRD sufrió una invasión, pagó los precios... No, el país, el país, no el PRD. Sí, pero el PRD estaba en el poder cuando llegó la invasión, y la ganó después. Son cosas... Sí, estaba mal en el poder porque había perdido las elecciones. No, pero la ganó después de la invasión. Es increíble. Hay un problema que quiero preguntar, porque la clase política ha vivido en gran medida de las promesas posteriormente incumplidas cuando se llega al poder. En pocas palabras, se ha... Pero hay que aclarar que hay una vea. No, 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 no. Yo lo que quería... Guillermo, era decir que por qué aparecen primero los candidatos antes que el discurso. Yo preferiría que aparezca el discurso primero. Es que tiene que salir las dos cosas juntas, Rubén. No, pero es que no he oído el discurso. Porque ellos no tienen la exposición que tienen los diputados. Como tampoco he oído el discurso, y en esto le doy las razones a los jóvenes candidatos. Le doy la razón. En mi partido no surgió el discurso primero. Surgieron los candidatos y todavía no han aparecido los discursos. Y eso no lo ha ocurrido. El discurso sí ha salido. Hemos tenido corta exposición para darlo. Bueno, aproveche. El discurso existe. Y los jóvenes nos han escuchado el discurso porque nos leen en redes sociales, nos preguntan cuáles son nuestras propuestas, nos dicen qué nos vas a ofrecer para nosotros poder acercarnos a firmarte tu libro. El panameño no firma por firmar. El panameño es muy cuidadoso a quien le da ese respaldo, ese apoyo. Y ten la plena seguridad que nos investigan y nos dicen, a ti te quiero firmar porque tienes algo que ofrecer. La cosa es que no salimos todos los días en los medios de comunicación dando ese discurso para que todos nos escuchen. Pero lo estamos caminando y estamos tocando la puerta y diciéndole, señor, señora, joven, jubilado, aquí está Raúl Fernández y tiene esto que decir. ¿Me pasa esto? ¿Me firmas? La diferencia de ustedes puede ser, a mi juicio, una cosa como hacer a la inversa de las cosas. Me explico, o sea, aquí en Panamá se ha envilecido el valor de la palabra. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, la palabra era como una firma, equivalente a una firma. Aquí hemos visto que la clase política promete incluso cosas que ellos saben que no van a cumplir y en consecuencia no van a otra cosa que él apuesta a la esperanza. ¿Qué ofertas distintas hacen ustedes en materia de materializar lo que ustedes se comprometen a hacer? Bueno, yo voy. Bueno, primero quisiera explicar... O sea, el valor de la palabra que estoy hablando. No te preocupes, yo te voy a dar esto y esto. Sí, sí, mira, una de las cosas que constantemente veo en cada una de las casas que voy, estoy seguro que Raúl también, es que la gente ya no sabe en quién creer, la gente no cree en nadie. Podemos llegar nosotros como independientes, muchas veces nos abren la puerta, nos tratan muy bien, nos firman, pero mucha apatía, muchísima desconfianza y mucha gente que nos dice, bueno, aquí hace cuatro años aparecieron, me pidieron el voto, me prometieron, me prometieron y se desaparecieron. Y muchas veces nos pasan personas que tienen 70, 80 años que dicen, ya yo esto lo he visto año tras año tras año, ¿qué me garantiza a mí que tú eres diferente? Entonces, es una pregunta muy, muy válida. Hay mucha desconfianza allá afuera y con justa razón. Y mi respuesta para eso es, ya no puede ser palabra. Yo simplemente no puedo decirle un discurso bonito y prometerle cosas porque ellos no lo van a creer y porque ya ellos me pausaron ahí y me dijeron, no, yo no creo en palabras. Así que yo lo que digo es, mira las acciones, mira las trayectorias. Esa persona que viene a tu puerta, pregúntale, ¿qué ha hecho en el pasado? ¿Cómo está haciendo campaña? Porque un político hace campaña como gobierna. Si desde ya tú lo ves prometiendo cosas que no puede cumplir, si ya lo ves regalando cosas para conseguir el voto, si desde ya lo ves recibiendo millones de dólares en donaciones y que luego no declara o se atrasa, si desde ya lo ves haciendo esas cosas, ¿qué va a hacer ahí adentro? Exactamente lo mismo. Entonces mi recomendación es que los ciudadanos vean la trayectoria de las personas. En mi caso yo les cuento varias cosas. Uno, es que en el momento que yo me postulé para diputado independiente, una de las cosas que yo hice fue renunciar al fuero penal electoral. Ahora, ¿qué es el fuero penal electoral? Mañana ustedes van al tribunal, cualquiera de ustedes, y se postula un cargo a libre postulación y automáticamente le dan esta barrera, esta protección para que no los investiguen. Hoy en Panamá mucha gente se postula a cargos para tener esa protección. Yo dije, yo renuncio a esto, que me investiguen, yo no tengo nada que esconder. Eso fue una acción concreta. Otras cosas, yo me especialicé en temas de políticas públicas, de anticorrupción, de desarrollo económico, lo estudié y lo he trabajado para el gobierno de Singapur, por ejemplo. Demuestro con mi trayectoria que he sido educador, que conozco el sistema educativo, colegios públicos, privados, y todo eso habla de una trayectoria de hechos que a la gente le ayuda a entender, ok, esto no es más de lo mismo, es una persona que no va a ir a improvisar, que ha trabajado en los cuatro diferentes sectores y que desde ya está tomando medidas íntegras. Por ejemplo, no le estamos pagando por firmas a personas. La gente que me acompaña a caminar lo hace voluntariamente porque cree que es posible hacer una política sin tener deudas. Y yo creo que, y reitero y cierro, es prestarle atención a esos candidatos, cómo están haciendo campaña, porque eso va a ser el reflejo de su actuación en la Asamblea. Ustedes pueden lucir lo que llaman la bandera del hartazco. La gente está asqueada y está ya harta de tantas promesas incumplidas, de tantos excesos también. ¿Qué harían ustedes para mandar la señal de que ustedes son distintos? Y vamos a tener una responsabilidad muy grande. Si logramos los independientes llegar 10 a la Asamblea, que sé que es posible, si llegamos a ocupar puestos de alto poder político, va a caer sobre nosotros, va a recaer sobre nosotros una responsabilidad inmensa. Si nosotros incumplimos, nosotros somos la última esperanza que tiene la gente. Después de nosotros, si llegamos a incumplir, viene un castigo político, una izquierda desfavorable a Panamá, y tenemos que entender esa responsabilidad que tenemos. La gente cree en la marca independiente, pero también nos está dando una responsabilidad muy grande. Y tenemos que respetar esa responsabilidad por nuestros hijos, por el futuro de Panamá. Aquí dice el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, que les pregunte cómo van a enfrentar el clientelismo rampante que les compite en contra. Ah, él le puso nueve menciones, discúlpame, José Raúl, discúlpame, pero creo que es muy valiosa, me lo pusiste al final, por eso, discúlpame, pero creo que es muy válida la propiedad de un hombre de experiencia como tú. Y un saludo inmenso al señor José Raúl Mulino, con una gran trayectoria en este país, demostró transparencia, lo fueron a sacudir y no le encontraron nada, así que demostró que es un hombre íntegro, que trabajó en pro de la seguridad del país, sin recibir absolutamente nada a cambio, porque más de lo que jamaquearon, no lo pudieron jamaquear. Si es por clientelismo, el gobierno pasado hubiese puesto los diez próximos presidentes de Panamá, sin duda alguna. El panameño vota a conciencia y está demostrado. El panameño puede recibir el jamón, puede recibir el zinc, puede recibir todas las ofertas materiales que quieran, pero cuando entra a esa curul, va y vota a conciencia, está demostrado. Cuando a mí me pregunta un señor qué hay para mí, yo le digo lo que tienes, lo que tienes es lo que hay para ti. Si tú vendiste tu voto hace cuatro años y hoy en día sigues inmerso en la pobreza, ¿qué tú crees? Que si tú le vendes el voto de vuelta a esa persona, tú vas a sobresalir de esa pobreza, vas a quedar en esa lama. Dejen de vender su voto. La responsabilidad no es sólo de los candidatos que hemos decidido correr para demostrar que las cosas se pueden hacer distintas. La responsabilidad es de todos los panameños que no pueden vender su voto. Una pregunta, ¿ustedes han encontrado mucha gente que quiere vender el voto? Sí. Pero al final, cuando yo le digo, vas a recibir lo que exactamente tienes, te dicen, tienes toda la razón, pasa ese libro para acá, que te voy a poner mi firma. Hola, hola, hola. Bien. Nosotros estamos aquí con dos jóvenes candidatos. La ley está favoreciendo las candidaturas independientes. Y eso gracias a los partidos políticos que aceptaron eso. Digamos, yo soy miembro fundador del BRD y yo le firmé a un candidato que salió de este programa y le firmé porque la ley me lo permite. Apoyar una candidatura independiente sin necesidad de salirme del partido. Es cierto. Entonces, eso lo apoyaron los partidos políticos. O sea, porque se siente la necesidad de que puedan surgir candidaturas independientes que han tenido muy pocas, muy pocas suertes. Solo Ana Matilde Gómez llegó. No, no. Y a nivel agregó, llegó como la independiente y apenas llegó, se metió así. Sí, Tituafu también llegó como independiente. Llegó como independiente por problemas que tuvo. Pero Ana Matilde Gómez dio un ejemplo muy bello. Y lo puedo certificar aquí, que ella iba todos los días a las sesiones y militaba permanentemente en la sesión. Cosa que los miembros de los partidos políticos no hacían en la sesión. Tengo un corte comercial. Regresamos en breve aquí a Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.